Es una dirección diferenciadora y rectificadora. Yo he dicho, y lo repito aquí, que no es cambiar de caballo, yo busco un jinete nuevo. El partido necesita eso. El gobierno ha podido construir un relato sobre la base de que Luis es el candidato único e imbatible. Claro, cuando hay 7.200 millones de pesos en publicidad, eso se puede conseguir. Mi visión diferenciadora del gobierno es que este gobierno gasta más dinero en publicidad que en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de la Juventud. Para poner dos ejemplos. Por eso, usted está viendo que en la construcción de las propuestas de repostulación del presidente de la República no hay ningún componente nuevo. Es más de lo mismo. Es repetir los esquemas que le criticamos a los otros, pero lo estamos haciendo nosotros. Uno, el problema es que hay gente que entiende que el dinero lo puede todo. Y hay cosas que el dinero no puede comprar. Mira, si hubiese ido por el dinero, el presidente fuera Gonzalo. El compañero presidente de la República le pidió un debate a Gonzalo. Usted recuerda, a Danilo cuando fue candidato en el 16 y a Hipólito internamente. Si él pidió eso, vamos a hacer un debate entre los compañeros que aspiran. Compañero Ramón, compañero Acevedo, yo, él. Ah, no, no quiere. Esa es otra visión. A lo que tiene derecho, el compañero Luis Benader, él ganó. A veces piensa que ganó solo. Hubo un grupo de personas que hicimos un esfuerzo humilde para contribuir con la victoria. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Guido Gómez Mazara, abogado, precandidato presidencial del partido, revolucionario moderno. Guido, como ya decía, a mí me gusta comenzar la semana contigo. Ah, gracias, gracias. Porque tú sacudes las conciencias. El ambiente lo calienta. Buenos días, Guido. Buenos días, es un placer estar aquí. Y hay muchos temas contigo, Guido. Yo quisiera comenzar con uno suave, porque vi en las redes que tú protestaste con el tema de la Junta Central Electoral, de que no habrá primarias en el exterior. Estoy de acuerdo contigo. Muy bueno cuando mandan los dólares, pero para darle cosas y darle participación, para eso no. Cómo no. Mira, gracias por la invitación. Los políticos tenemos que aprender a defender valores, independientemente de los componentes coyunturales de la carrera de cualquier, en este caso, aspirante. La República Dominicana se sostiene, entre otros factores, por las remesas. 10 mil millones de dólares al año pasado. Eso es 10% del PIB. ¿Qué significa? Que esa comunidad que ha construido la Dominicadía de la distancia ha sido históricamente vista desde una perspectiva discriminatoria desde aquí. Pero sobre todo la cosa, los políticos tradicionales acuden a ella a recaudar fondos y no hay una retribución a ese esfuerzo. Y el ámbito del ejercicio del derecho al voto es fundamental. Frente a eso, yo lo voy a traducir en cifras para que ustedes vean que en el fondo, los políticos dominicanos, salvo reconocidas excepciones, les gusta trabajar con las reglas favorables. La Junta Central Electoral proyecta que para las elecciones de 2024 habrán de votar 1.200.000 personas en el exterior. En el caso específico del padrón del PRM, hay 354.000 personas que pueden votar. Si la tendencia de voto en la participación interna del PRM es de 50%, estamos hablando que 150.000 personas podrían votar. Eso transforma la suerte electoral interna del partido y a nivel nacional las elecciones generales también. ¿Por qué? Porque aquí hay demarcaciones que tienen menos votos. Por ejemplo, en Washington High hay más votos que en Tamayo. En Madrid hay más votos que en Miches. Entonces, inconscientemente, la actitud del liderazgo tradicional es relacionarse desde un punto de vista instrumentalista. Sí, tráeme el dinero, apóyame en la campaña, pero después tienen los riesgos propios que implica generar simpatías ahí. El voto en el exterior es un voto mucho más crítico. No es un voto manipulable y la fuerza de los elementos clientelares no impactan. Por eso yo lamento que la Junta Central Electoral haya emitido una resolución. Nosotros formalmente solicitamos una revisión, estamos a la espera, y el miércoles se cumplen los 15 días que de plazo de ley consigna lo siguiente. Nosotros dijimos, miren, si el argumento de ustedes es que los recintos no se los prestaron, cosa irónica, oiga lo siguiente, denme por escrito oficialmente, hablo de la ley de libras y de su información pública, las demarcaciones, los funcionarios y las razones que le entregaron formalmente para impedir que se participe en las elecciones internas de los partidos. Esa respuesta no va a existir. ¿Por qué? Porque no es posible que coincidan las autoridades de Curazao, de Aruba, con la de Milano. Es una intención malsana de la Junta. Yo lo lamento, y todo el mundo sabe que cuando a mí se me niega un derecho, yo recurro a las instancias. Entonces yo puedo anunciar que en la próxima semana yo con Katia Miguelina Jiménez y con Nases Perdomo voy a recurrir en un amparo en cumplimiento por ante el Tribunal Superior Electoral para ver qué se va a inventar el Tribunal Superior Electoral para justificar la conculcación de un derecho fundamental, impidiendo que los compañeros y las compañeras voten. En el partido, y quiero decirlo, hay una clara intención de que no participen los procesos internos. Mira por qué. Porque aunque se envió una carta, esa carta era para cubrir una formalidad. El intento es claro, preciso, de impedir que los compañeros se expresen en el exterior. Y yo quiero apostar para que esos dominicanos que tanto contribuyen con el país también participen. Mira qué irónico. en medio de la pandemia se abrieron los colegios. ¿Qué excusas pueden tener ahora? Yo hablé personalmente con Adriano Espaillat, que es mi amigo, y me autorizó a decirlo. Inclusive mandó una nota a los medios. Que de paso, los medios formales no cubrieron esa nota. Diciendo él, uno, que prestaba lo que él representa para contribuir a la participación en el exterior. Pero que sobre todo las cosas le extrañaba que las autoridades en Estados Unidos por lo menos le dijeran que no podían participar cuando él fue el responsable de abrir los colegios en el marco de la pandemia. Y si fue posible en la pandemia, ¿por qué ahora no? Es decir, yo lamento que nuestro buen amigo, tengo buenas relaciones en la Junta Central Electoral, impida que tantos dominicanos voten en las internas. La gente cree que en el PRM, no. Es en todos los partidos. Lo que pasa es que en el PLD ya eligieron la fórmula de candidato y la fuerza del pueblo también. ¿Quién? Es decir, el único partido que se va a competir a lo presidencial es en el PRM. Y por eso yo reitero que tengo la esperanza de que la Junta Central Electoral rectifique porque de lo contrario vamos a ir al Tribunal Superior Electoral. Guido, dice un amigo televidente que el padrón electoral finalmente en el corte de abril del 2024 terminará con 8.400.000 electores. Los 35 partidos reconocidos tienen más miembros que toda la población dominicana que son 11 millones. Eso es la revelación de cómo los partidos políticos subestiman la inteligencia nacional y constituyen al final de la jornada fuentes de conflicto a la hora de competir. Mira, la semana pasada mi partido es un acto más próximo a una comedia que la realidad admitió que fuerzas externas al partido penetraron en el padrón. Yo lamento que eso haya pasado. pero en ese mismo orden cuando un partido político no tiene las destrezas técnicas para garantizar el control de lo que empadrona hay un cuestionamiento indudable. Frente a eso yo quiero pedirle y el lunes pasado tuve una reunión con los miembros de la Comisión Universadora de la Convención de que cualquier esfuerzo para transparentar el proceso de competencia interna nos garantice que todo el que se haya registrado aparezca en el padrón y que eso nos sirva como una excusa o un ardit para impedir que los compañeros y compañeras participen en los procesos. Ayer por ejemplo yo estaba en el Tamarindo y cuando iba en el vehículo estaba consultando con algunos compañeros que accedieron a la inscripción por vía de las redes ¿no? porque el partido tenía su plataforma ahí y aparecen ya como que no están registrados. ojalá en el transcurso de estos días la Comisión Universadora de la Convención defina eso. Pero cada candidato va a tener su padrón Guido. Sí, sí. Guido, pero a su vez hay denuncia de que miembros de otros partidos aparecen en el padrón. Sí, eso lo he visto. No te dan ni los medios. Yo lo he visto. Yo quiero hacer una conversación con los miembros de la Comisión Universadora de la Convención para que nadie crea que yo tengo una intención malsana de afectar la perturbación legítima que tienen los compañeros de hacer un padrón creíble. Pero repito, yo siempre he sostenido en este programa y en otros la necesidad de tener funcionarios institucionales. Eso pasa porque en el partido hay una combinación de funcionario público con funcionario institucional. Si tuviésemos un partido que se dedica 24 horas a las cosas del funcionamiento de la organización otra fuera de la historia. Mira. Es decir que los dirigentes son pitchers y catchers. Entonces no puedes... El presidente y la secretaria general por ejemplo son funcionarios. Una electa y otra... Pero mira, la Comisión Organizadora de la Convención le coordina a mi buen amigo del IGN. Y yo le dije, mira, nos reunimos. Le dije, mira, todos ustedes son funcionarios del gobierno. Todos ustedes están con la reelección. Guarden las formas. Porque un árbitro puede ir al play y gustarle a cualquier equipo. Para los extraes tiene que llamar los extraes a la bola a bola. Aquí no. Entonces, eso también contribuye a que la ciudadanía descrea del sistema de partidos. Yo aspiro a que este proceso de padrón en el partido que proyectaron tres millones de personas, algo insólito, sea lo suficientemente sincerizado para que al final de la jornada vayamos el primero de octubre a una convención y los compañeros y las compañeras voten. Que de paso, lo digo públicamente, nos comprometimos todos los miembros de la Comisión Organizadora de la Convención el pasado martes en una reunión privada de que los miembros de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención no iban a participar en actos reeleccionistas. Ayer, el compañero Rafael Santos, funcionario del gobierno, miembro de la Comisión Nacional Organizadora de la Convención, no obstante, comprometerse con no participar andaba en una actividad reeleccionista con tres padres de la patria. ¿Con el presidente? No, los tres padres de la patria sindical eran Jacobo Ramos, Gabriel del Río y Pepe Abreu. Mire, yo que vengo de una familia con tradición con el movimiento sindical, porque mi abuelo se inició en el este del país con Mauricio Báez. Yo recuerdo a Justino José de Lorbe, Julio de Peña Valdés, Barbarín Mojica, Jacinto de los Santos, esa sí era gente buena. Estos son tres sinvergüenzas que viven conectados al presupuesto nacional y con todos los candidatos y aspirantes se conectan. Si esas son las características del proceso de repotulación del presidente, qué pena que eso pase, porque yo sí apuesto que esta sociedad impulse lo mejor, porque esa etapa de carapulización del sindicalismo dominicano es lo que revela que los últimos aspirantes presidenciales en este país, desde el poder a todos lo han endosado. Y también me apena que Luis Miguel de Camps esté ahí. Yo le tengo mucho respeto a Luis Miguel, es una buena persona. Y los hijos no tienen por qué ser traspatio mental de sus padres. Pero yo... Me gustó ese tema. Sí, pero yo lo único que les recuerdo a Luis Miguel que su padre a Tuey de Camps fue una persona consistente hasta el último momento de su existencia y rompió con su partido por el tema de la reelección. Y el fundamento del partido de Luis Miguel es el antireeleccionismo. Así es. Uno tiene que cuidar la memoria de los suyos. Guido, vamos a una breve pausa. Estamos bien a tiempo y nos quedan muchos temas de interés con Guido Gómez Mazara. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con el doctor Guido Gómez Mazara, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Guido, cuando se habla del PRM, no sé, se da casi por un hecho como que Luis Abinader, que Luis Abinader y que las simpatías que la tiene Luis Abinader y que eso como casi lo forza a él tomar una decisión de reelegirse en la posición. Internamente, ¿está el PRM tan saludable, tan armonioso como se pinta ante la opinión pública? ¿O ahí adentro no es todo que está sobre Abinader si hay espacio para otras ideas? En primer lugar, hay un grupo de compañeros que estamos haciendo propuestas en términos de construir un proyecto presidencial y todo el mundo sabe que yo soy parte de eso. ¿En qué dirección? Es una dirección diferenciadora y rectificadora. Yo he dicho y lo repito aquí que no es cambiar de caballo, yo busco un jinete nuevo. El partido necesita eso. ¿Por qué? Porque yo camino todo el territorio nacional y siento una desazón, una insatisfacción con una parte importante de la dirección del partido. Y en términos de políticas públicas la podemos discutir. El gobierno ha podido construir un relato sobre la base de que Luis es el candidato único e imbatible. Claro, cuando hay 7200 millones de pesos en publicidad, eso se puede conseguir. Porque mi visión diferenciadora del gobierno es que este gobierno gata más dinero en publicidad que en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de la Juventud. Para poner dos ejemplos, sin embargo, hay otra realidad, la del día a día, la de la insatisfacción de la gente cuando va al supermercado, al colmado, los niveles de inseguridad que se perciben día a día, pero sobre todas las cosas, un sentido del bienestar que no le llega a todos los dominicanos y dominicanas, los informes de organismos internacionales también lo expresan. No obstante, una política de relaciones públicas en materia económica del gobierno vía Banco Central con una afluencia de recursos en los medios. Esa es la realidad que ellos han construido. Ahora, en el día a día, yo no tengo la menor duda de que los compañeros y compañeras sabrán cobrarles democráticamente el proceso de competencia interna. Por eso, usted está viendo que en la construcción de las propuestas de repostulación del presidente de la República no hay ningún componente nuevo. Es más de lo mismo. Es repetir los esquemas que le criticamos a los otros, pero lo estamos haciendo nosotros. Uno, el uso de los recursos públicos. Yo vi un reportaje de Eloida Peña, mi buena amiga, hablando de que el presidente de la República exhibe algún nivel de preocupación por el uso de los recursos públicos. Mira, aquí la mayoría de los funcionarios cuando salen a esa campaña ¿con qué recursos lo hacen? ¿Con su fondo? No, recursos públicos. En ese mismo orden. El despliegue de publicidad que tienen funcionarios, que tienen sus cuadros aspirando a diputados, senadores, alcaldes, regidores, ¿con qué se hace? Con recursos públicos. Entonces, eso es un discurso dual. A tal punto, a tal punto, de que en muchas demarcaciones hay senadores, regidores, alcaldes, que están protestando porque ellos siendo incumbentes le quieren imponer uno por encima frente a procedimientos que no son del todo democráticos y en el partido sabemos cómo cobrar eso. Cuando tú dices fulano de tal está reservado o fulano de tal lo vamos a imponer mediante el método de las encuestas. Las encuestas en el partido no es otra cosa que no sea la imposición de la voluntad del poder frente a un tema determinado. Y tú vas demarcación por demarcación y en el partido hay gente que siendo incumbente se siente que lo están presionando. Por eso esa especie de bomba molotov se ve expresar el primero de octubre la gente construyendo una candidatura totalmente diferente a la del compañero Luis Abinader. ¿Y se van a expresar, Guido? Sí, claro, siempre se expresan. ¿Y si tú te sorprendes de que no es así? ¿Qué va a pasar? No, no me sorprendo porque la historia de nosotros ha demostrado lo contrario. Mira, Guzmán... Pero si no fuera así tú estás consciente de que puede ser diferente. Guzmán, Guzmán quería Magluta para no Jorge Blanco. Jorge Blanco quería Peña. Bueno, Jacobo. Él que daba empleo era feo, ganó Hipólito. Luis le ha dado pela a Hipólito. Eso es el partido. O sea, en la conciencia democrática del PRM hay una actitud firme de no dejarse burlar. Oye, yo nací en un sector popular que se llama Ciudad Nueva y en la primera planta de mi casa había un colmado, colmado de Nando, de la Francisco J. Pinaldo. Yo nunca vi a Nando que le seguía fiando al que no le pagaba. Entonces, los compañeros no le cumplen. ¿Verdad? Le dicen, búcame el currículo, búcame el perfil. Argumentos discriminatorios. Entonces, no le cumplen y quieren que lo acompañen en una propuesta de quien no le ha cumplido. Eso va a pasar el primero de octubre. Pero le ha cumplido a muy chiquito porque también con dinero se ha cumplido. El problema es que hay gente que entiende que el dinero lo puede todo y hay cosas que el dinero no puede comprar. Mira, si hubiese ido por el dinero, el presidente fuera Gonzalo. Es que no estamos aprendiendo las lecciones que está dando la sociedad. El nivel de observación que tiene la ciudadanía es superior al que cree algunos componentes de la clase política. Por eso, hay que actuar con cuidado. Esta sociedad cobra a la gente. Yo solo lo doy como referencia a mis compañeros de gobierno. Se los digo de manera privada. José Ramón Peralta era el dueño de este país. Miraba a la gente por encima del hombro. Entonces, el guerrero creía que se la estaba comiendo. Miren dónde está. El poder tiene que ser asumido con una perspectiva de humildad. Equilibrar a todo el mundo. No construir la idea de que solo una casta bendecida por una concepción de élite son los que tienen derecho. O sea, el PRM es un partido que tiene que expresar en el gobierno la visión diferente. No la genuflexión como regla de existencia. Un partido democrático no puede ser un partido de pensamiento único, de genuflexión constante frente al que manda, de incapacidad de expresar criterios diversos. Yo repito, ayer estaba en el Tamarindo en Santo Domingo Este. Es un local del partido disminuido en condiciones paupérrimas. Busquen y pregunten a las autoridades partidarias los programas de apertura de locales a nivel nacional. Pregunten en la escuela de formación política cuánta gente ha formado. Entonces, en el seno del partido hay una plena conciencia de que ese tipo de comportamientos van a ser castigados. Yo, por ejemplo, le pedí formalmente a la Comisión Nacional Organizada de la Convención que organice un debate entre los precandidatos. Óyete, el compañero presidente de la República le pidió un debate a Gonzalo. ¿Te recuerdas? A Danilo, cuando fue candidato en el 16 y a Hipólito internamente. Si él pidió eso, vamos a hacer un debate entre los compañeros que aspiran, compañero Ramón, compañero Acevedo, yo, él, ah, no, no quiere. Porque todo es la conducción y la construcción de una verdad única en un partido que no surgió con ese criterio. Guido, como tú eras muy enterado y tú mencionaste el caso de Peralta y el caso de Donald Guerrero, ¿es cierto que hay un caso caliente que viene por ahí ya que parece que va a ser el más grande, el caso de las Edes? Sí, sí, sí. Bueno, en ocasión de, hoy es superintendente de electricidad, pero era vicepresidente de CDE, Andrés Astacio, en ocasión de él depositar hace dos años y medio, por ante la Procuraduría General de la República, había PETCA, una serie de documentaciones, eso, eso está terminado. Eso, yo creo que no ha ido con la velocidad que uno esperaba porque hay un tema en Procuraduría de una red de falsificación de antecedentes penales, cosa que uno le alarma porque la iglesia en manos de Lutero había toda una estructura ahí que te borraba antecedentes, una locura, pero ese expediente está hecho, literalmente hecho. ¿Y qué? ¿Se generen los resultados del lugar? Guido, el tema de la confianza es muy importante y tú hablabas de que el partido no necesita cambiar de caballo sino de jinete. ¿Qué haría el jinete Guido Gómez en medio de un mundo de incertidumbres y en medio de un país que ahí si vemos el informe del Banco Mundial está demandando que se hagan cambios sustancioso como para que el país sea más productivo y realmente en medio de tanta inestabilidad internacional generaría mucho más confianza al gobierno y al país que fuéramos más autosuficientes, más productivos y que estuviéramos en una mejor redistribución de los ingresos. Mira, el gran problema de la economía dominicana es una economía que está concentrando en pocas manos las riquezas. Hace 25 años el modelo de crecimiento... Ese ha sido el patrón de los gobiernos... Sí, pero por eso hay que romper ese patrón porque lo que ha hecho es profundizar el nivel de inequidad social. Hace 25 años 10% de los más ricos concentraban el 34% del PIB. Hoy 10% de los más ricos concentran el 55%. Entonces el modelo económico dominicano es un modelo que exhibe fortalezas cuando va a profundizar los niveles de pobreza. En segundo lugar, yo pienso que en el país tenemos que hacer un esfuerzo significativo para que ese impacto negativo de la inequidad y de la desigualdad social no se transforme en dos temas que para nosotros tienen que llamarnos la atención. Primero, primero, el tema migratorio. Ese es un tema que hay que asumirlo con más responsabilidad. No con un discurso público en intención de ser simpático a algunos sectores pero en el orden práctico no es así. Ejemplos. Ejemplos. Yo en el próximo programa voy a traerte el contrato del muro fronterizo. Los intereses que están ahí, los que se han cocinado y un sinnúmero de cosas. Para que tú veas que una cosa es la propaganda y otra es la realidad. Pero por ejemplo... No ha habido transparencia porque al presidente Abinader le preguntaron sobre eso justamente en el fin de semana y él dijo que se ha retrasado por el tema del medioambiental, por el tema de que los dueños de los terrenos que querían seguridad ahora están reclamando dinero y cosas así. Pero hay otras cosas. Yo tengo el contrato original y sé cuáles son los intereses que hay ahí. Sin embargo, el tema fronterizo es un tema que hay que definirlo como política pública, no en función de coyunturas. Por ejemplo, aquí la gente está preocupada como todos y con razón por el tema de ese flujo de indocumentados. Ahora, en un país que en los últimos tres meses asignaron 27 mil visas y el nivel de rentabilidad que hay ahí, tú ves que hay una dualidad porque vamos a ponerle techo a la asignación de visas para una forma de ser coherente. Otro aspecto también que yo pienso que es importante que es un componente de perturbación del modelo democrático dominicano, la inseguridad. O sea, el mejor reflejo de que la distribución de la riqueza es totalmente injusta es el incremento significativo de los niveles delictivos. Entonces, ¿por qué eso pasa? Porque este es un gobierno que es un gobierno con una fascinación mediática y prefiere siempre las formas y no el fondo. Pero también, ¿cómo tú harías esa ruptura con este modelo tradicional de que privilegia a unos cuantos pero excluye a muchísimos? ¿Cómo se haría eso? Es que hay acciones estratégicas en el gobierno. Por ejemplo, ¿qué tú harías? Hay acciones estratégicas. Dime una acción. Sí, hay una acción estratégica en el gobierno que yo no la compartí y quiero decirle aquí. El gobierno ha tenido una mayor fascinación por el tema de los préstamos que fue un discurso crítico que hicimos en tiempo de campaña. Sin embargo, cuando tú ves que la estrategia del gobierno desde que comenzó consistía en alianza público y privada por un lado y fideicomiso por otro, yo preferiría un gobierno más eficiente reduciendo los niveles de evasión fiscal 61% del año pasado o un gobierno que se siente con el gran sector empresarial y le diga mira, no podemos seguir con un país que 5% de las exenciones sea mayor que el presupuesto educativo. Pero yo tengo esa visión de carácter social porque hay que decir que si bien es cierto nosotros somos un partido socialdemócrata en lo conceptual. No. No. Mira, el político que anda construyendo una transformación real de la sociedad no puede andar con acomodos electorales. Tiene que pensar primero en el país. Pero déjame darte un dato. Si bien es cierto en el partido hay un fundamento doctrinario que es el socialismo democrático lo que prevalece en términos de políticas públicas del gobierno ¿sabe cuál es? Es el pensamiento conservador. Las líneas generales de la política pública del gobierno es conservador y Luis es un hombre profundamente conservador a los que tiene derecho. No. Yo soy un hombre del centro liberal que en materia de finanzas públicas creo en los criterios conservadores. Pero tengo una visión social totalmente diferente al gobierno. Por ejemplo una administración mía difícilmente reiteraría un 1.9% del PIB en materia de salud. Yo creo que no. Eso hay que escalonarlo. En un país como el de nosotros donde hay un gobierno que vía Vandex financia 3 mil millones de pesos para la clínica privada yo prefiero usar esos recursos en eficientizar los servicios sanitarios. Yo tengo una visión totalmente diferente al compañero Luis Abinader. Repito este es un gobierno que aunque ideológicamente el partido es socialdemócrata está muy lejos de las ideas de Peña Gómez. O sea cuando tú vas al diseño de política social eso no es el pensamiento de Peña esa es otra visión a lo que tiene derecho el compañero Luis Abinader él ganó a veces piensa que ganó solo hubo un grupo de personas que hicimos un esfuerzo humilde para contribuir con la victoria pero es evidente que el partido tiene que volver a su raíz a su origen y a las razones que motivaron que tanta gente votó a favor de nosotros. ¿Es un gobierno muy a favor del empresariado? No, pero es un gobierno que es evidente que ha contribuido con dos componentes extraños impensables hace 15 o 20 años. Los líderes tradicionales iban al sector empresarial y recibían ayuda muy bien pero sus políticas fundamentales aunque consultaban con ese sector no colocaban ni permitían que ese sector tuviese piezas fundamentales diseñando políticas públicas. Si tú haces un mapeo del gobierno tú tienes que llegar a la conclusión de que en el gobierno hay gente que es más leal al grupo empresarial que al interés del país y eso no es bueno. Cierra los ojos y piensa en algunos funcionarios. Cada uno responde al grupo. Pero eso no puede ser. El grupo hay que responder al grupo del país porque la prioridad de una sociedad tiene que ser el diseño de políticas públicas a favor de todos los sectores. Ojo una persona con una visión de carácter social como la mía genera mayor nivel de rentabilidad para las actividades económicas porque es que yo no soy anti sector privado. Yo lo que creo es que el sector privado necesita políticos que sean árbitros de los intereses porque aquí hay grupos económicos que como contribuyeron demasiado a la campaña se sienten en la capacidad de colocar sus ministros y que las políticas públicas que emanen del gobierno solo le sean favorables a ellos. No hay que gobernar para todos. Que le hace competencia de leal a otro grupo económico. Totalmente. Pero al fin y al cabo se habían beneficiado porque donde hay más capacidad de consumo eso beneficia al empresariado. No, pero lo que más beneficia a las actividades empresariales es tener en puestos públicos árbitros del proceso. Hay gente que no ponga la direccional para ningún sector. Este país necesita eso. Guido Gómez Mazara como siempre agradecido de tu participación y de tantas verdades que duelen. Inviten a los tres monjes del sindicalismo. A veces los hemos traído. Invítenlos a ver si el discurso oficial encaja. El poder sirve también para exhibir la naturaleza de mucha gente. Definitivamente. Guido, muy agradecido. Vamos a comerciales. Retornamos en unos minutos a la recta final del Telematutino 11.